Música Y estamos hoy reunidos toda la familia colombianitos con los niños y los padres de familia desarrollando la 19ª Semana Cultural y Deportiva Colombianitos En el día de hoy nos encontramos aquí en el Centro Comercial El Puente donde desarrollamos un desfile que partió desde la esquina del Parque de San Gil hasta acá, hasta el Centro Comercial para presentar una muestra de cada país latinoamericano que nos acompaña alrededor de Colombia entre los países estaba Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile al igual que México y ellos presentaron cada grado una muestra representativa de toda su cultura, su traje típico sus preferencias, su presidente su deporte favorito al igual que una muestra artística de cada danza representativa de cada país Bueno, nos encantó y felicitamos a todos los padres de familia que nos apoyaron en esta actividad consiguiendo todo lo representativo de cada país al igual que sus trajes se esforzaron por conseguir el traje típico de cada uno de esos países al igual de apoyarnos realizando el escudo, la bandera y otros elementos característicos de cada país entonces la comunidad educativa felicita a todos los padres de familia por la vinculación y espera cada día el apoyo en el resto de actividades que tenemos a lo largo de esta semana en nuestro Colegio Colombianitos ¡Vaya, y voy por América! ¡Vaya, y vaya! ¡Sandogando! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina